Vamos a revisar lo que es los cálculos con centro de gravedad. Entonces, ¿el centro de gravedad qué es? El centro de gravedad es el punto en el que todo el peso de un cuerpo se puede considerar concentrado del modo que, si es soportado en ese punto, el cuerpo permanecería en equilibrio en cualquier posición. El símbolo utilizado para el centro de gravedad es el que vemos en el imagen. Y sus iniciales son CEG. Para evitar tener una carga desequilibrada, el gancho de elevación debe estar directamente por encima del centro de gravedad. Lo que para algunas cargas requerirá del uso de ramales con diferentes longitudes. Como vemos en la imagen de la derecha, vamos a ver que no todos los cuerpos tienen su centro de gravedad en la mitad. No todos tienen el centro. Dependerá mucho de su estructura. Dependerá bastante también de su composición. El uso de las deslingas de igual longitud en una carga de forma irregular hará que la carga se inclina para equilibrarla. Las longitudes de las deslingas utilizadas deberán ser desiguales. El aparejamiento de la carga por debajo del centro de gravedad puede dar como resultado la volcadura de la carga. A fin de que la carga se mantenga estable, los puntos de izaje deben estar por encima del centro de gravedad. En la parte superior derecha tenemos los dos ejemplos incorrectos ya que no están encima del centro de gravedad. Por lo cual va a tender a inclinarse. En nuestro segundo ejemplo, en cambio, tenemos deslingas de la misma longitud. Deslingas de la misma longitud al igual que la otra. Por más que esté encima del centro de gravedad va a tender a sí mismo a tener movimiento dinámico. Ya que va a tender a salirse del centro de gravedad a sí mismo. Entonces va a ser inminente el movimiento dinámico. Y en nuestro último caso tenemos ya una forma correcta utilizando diferentes longitudes de las deslingas. Obviamente con la capacidad necesaria para el levantamiento. No vamos a tener mucho movimiento dinámico. Ya dependerá de las situaciones atmosféricas, del ambiente, etc. Entonces de igual manera en la parte de abajo vamos a tener lo que es el izaje cuando ponemos nuestros soportes encima de nuestro centro de gravedad. Entonces debe ser de la misma manera. Debe ser justo en el centro. Ya que siempre se va a tender a girar la parte más pesada. Si quieres calcular el centro de gravedad de un objeto deberá salir su peso así como de todos los objetos que se encuentran constituidos, unidos, etc. Localizar el punto de referencia y reemplazar las cantidades conocidas en la ecuación. A continuación tenemos la ecuación de centro de gravedad. El cual es W1 por X1 entre paréntesis más W2 por X2 entre paréntesis más W3 por X3 entre paréntesis sobre W1 más W2 más W3. ¿Qué son mis W2? Los W son los pesos de cada objeto, de cada prisma que tenemos, del que está constituido nuestro objeto. X1, X2, X3, las X son las distancias a centro de gravedad de cada cuerpo del que corresponde. Entonces, los pasos que vamos a seguir es, si no tenemos los pesos y no conocemos, tenemos que calcular el peso de cada uno de ellos, de cada prisma del que está compuesto el objeto. Entonces, en este caso ya nos dan los pesos, ¿sí? Luego, tenemos que determinar nuestro punto de referencia. Podemos elegir tanto la izquierda como la derecha. Sin olvidar que, desde que partimos de ese punto de referencia, vamos a medir todas nuestras longitudes a los centros de gravedad de cada objeto. Luego, ya conocidas todas las dimensiones, todas las longitudes, vamos a reemplazar en la fórmula y encontrar nuestra distancia, la que desde el mismo punto de referencia hasta donde llegue, vamos a tener nuestro punto de equilibrio. Y en donde, encima de este punto de referencia, vamos a ubicar el gancho para evitar tener movimientos dinámicos al momento de cerrar. Entonces, en nuestro ejemplo, tenemos los pesos, tenemos las distancias, tenemos la fórmula. En este caso, como son tres cuerpos, llegamos hasta W3. Y vamos a medir nuestros centros de gravedad. Entonces, el primero será un metro. En este caso, tomamos el punto de referencia a nuestra izquierda. Será un metro al primer centro de gravedad. Luego, mediremos el mismo punto de referencia hasta el segundo centro de gravedad. Sumando la distancia que tenemos del primer cuerpo. Es decir, el primer cuerpo tengo la distancia de dos metros. Llego aquí y a la mitad es 4,5 metros. En este caso, como son prismas rectangulares y su centro de gravedad está en medio, entonces nosotros aquí ya podemos asumir que el centro de gravedad es la mitad de esta distancia. Ahí se va a encontrar. Entonces, de esta manera deducimos. Y la tercera distancia, asimismo, del punto de referencia al último centro de gravedad. Al último cuerpo, ¿sí? Entonces, tenemos dos metros más cinco metros y más la mitad de estos ocho metros. Que serían once metros. Ya reemplazando en la fórmula, vamos a tener que dos toneladas por un metro, entre paréntesis, más seis toneladas, que es el segundo cuerpo, por 4,5 metros, que es mi segunda longitud al centro de gravedad, y más cuatro toneladas, que es el peso de mi último cuerpo, por 11 metros, que es mi última distancia al centro de gravedad del último cuerpo. Y todo esto dividido para la suma de todos los pesos. Continuando con el ejercicio, vamos resolviendo. Recuerden que siempre primero lo de los paréntesis y luego el resto. Entonces, una vez ya resuelto, voy a tener mi respuesta, que es de 6,083 metros. Estos 6,083 metros, lo vamos a tomar de igual manera, de nuestro mismo punto de referencia, hasta lo que nos da la distancia. En este caso es 6,083 metros, y como vemos en el gráfico, ya reflejado nuestro centro de gravedad. Y en donde nos va a guiar para nosotros poner directamente encima nuestro gancho, para evitar todos los movimientos posibles al momento de realizar el listaje. Para en ese momento va a estar bien equilibrado mediante este cargo. A continuación tenemos otro ejercicio, en el cual tenemos cuatro objetos en este caso. Cuatro prismos. De igual manera nos dan los pesos y las distancias. En este caso ya está midiendo, ya nos ayuda con la medida a los centros de gravedad. Y estamos tomando nuestro punto de referencia al otro lado. Como son prismos rectangulares, siempre su centro de gravedad está en la mitad. Entonces, comenzando a reemplazar los W1, X1, W2, X2, etc. Vamos a tener de la siguiente forma. Continuando con el desarrollo, nuestra respuesta va a ser 11,15 metros. Y si nos regresamos a nuestro ejercicio, 11,5 metros va a ser en esta parte. Entonces, encima de esto vamos a poner nuestro gancho y a realizar el listaje. De esa manera no tendremos mucho movimiento dinámico al momento de levantar esta carga. Entonces, espero les haya quedado claro esta parte de centro de gravedad. Gracias. 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 Gracias.